Música Esta sin duda es una defensa muy especial Así lo, verdad, el testimonio de ellos es el público que está aquí presente Así que es una de las defensas, un público más unido y más distinguido Quiero agradecer a ustedes especialmente a nuestros miembros del comité de testis, de octavo, a la misma casa Primero, quiero empezar con el trasfondo El trasfondo viene mucho antes de empezar la maestría Porque yo me entero que existe este premio en México, se llama Dramaturgo Y yo decidí, puta, me voy a someter a mierda ahí Porque era Dramaturga y bueno, no sé Pero, ¿qué pasa con las demás partes que conforman el teatro? O sea, los diseños, los actores, los directores No hay libros así como tal Y mucho menos que sean de producción exigida A ver, me dicen, vamos a traerlo acá Y ahí es que surge la coyuntura Ya yo estoy en la maestría Y yo dije, perfecto, aquí vamos a entrarlo todo en el ecosistema Tomé unas clases de biotecnología Que obviamente ayudan Porque todo esto es diferente a catalogar libros Pero es catalogar sí Y está la información de producción exigida Pero realmente no la producción exigida Sino la biblioteca teatral Siente cómo nace, cómo sale Y más abajito Porque tenemos los agradecimientos Que se suponen estos signos abajo Pero hasta ahora Sonia Rivera Que pues me ayudó a hacer todo este diseño Y Sonia Rivera también es una estudiante De la maestría de Derecho Cultural Y es recoger toda esa información Histórico teatral Y digitalizándola Va a servir no solamente para los que vengan mañana Sino para los que vengan de aquellos años Para los que vengan de aquellos años O sea que esa es la idea también principal Que la historia pues Del teatro Que es usualmente efímero No se pierda Esta página La idea es que no importa Cuánto son los que se ven O sea usted llega O sea usted entra a la población virtual Y usted le da la etapa Que les voy a explicar ahora Si usted le da la etapa Sale a la primera etapa Si usted le da arriba también O sea por todos lados Usted va a ver Que hay comunicación Todas las fotos Yo lo que trate es Subir solamente una foto Por cada obra Nada más O sea hay más Muchísimas más Pero yo traté de hacer eso Como una especie de gancho O sea para traerlo hacia acá Si está identificado En la promoción para La 63 Que se utiliza cuando después Se vuelve a hacer la obra Que fueron mejores veces Que no importa No quedo veces Nada más Y se hizo para televisión Pero todas las fotos Van a tener Que tú usted ve aquí Que es El guaranó Y la casa Y el señor Y el señor Es Bíblica Y el señor ¿Y qué pasa con los actores? Tú que eres de la tecnología Y el actorador O sea ¿Qué pasa con los actores? Hay un registro De actores Un libro De actores ¿Quién tiene acceso A esos diseños de los actores? A diseños de escenografía A diseños de iluminación Que eso O sea Se puede emplear con planos Pero hay gente que diseña Y hace los diseños De color Y siempre pues foto O sea De todo Así que A mí me corresponde Agarrar esa obra Y poner todo eso En un archivo Ponerlo todo organizadito Tener a Joey Que me saca la foto Alguien que me grabe O sea Todas esas cosas Siempre que me paro pensando Que no son las cosas Que me quedan en casa Y lo van a presentar En el momento Ponerla al beneficio Al servicio Del mundo Porque no voy a decir Que a los estudiantes De todo Porque hay investigadores Hay artistas Hay simplemente Público general Que quieren ver Justo Es decir Que agradezco Demensamente A Javier De todos los que Están involucrados En este trabajo Que el trabajo De preservación De producciones Inmensas Quiero agradecer A los estudiantes A los estudiantes Que nosotros Hemos visto En una versión Anterior De su examen De su escrito Y también De la respuesta Y yo veo Que ella Ha trabajado Mucho En términos De recoger La gran mayoría De su experiencia Y de incorporar De documentarios Mientras el texto Que vuelvo Y también De seguir Las relaciones Del talento En términos De este trabajo Y nosotros Que yo creo Que estamos Todos Muy agradecidos Lo que sí Es importante Que tú menciones Este proyecto Va a continuar Y esto es Una próxima fase Y esperamos A lo mejor este Sí, pero eso Está exacto En la parte Está, verdad Pero lo que puedes Un poco reflexionar Para que no parezca Con un plan de trabajo Que puede confundir Al lector Y pensar Que algo Pero ya no hemos defendido Y que eso Es lo que va a ser Para que quede claro Que lo que fue Que el proyecto Está aquí Que está excelente Y luego Lo que no Se espera Que este proyecto Siga Que es parte De lo que nos Interesa La maestra Que los proyectos Se dan a seguir Y a dar Que continúa Ahora Que bueno Que se sigue haciendo Que bueno Que seguimos Creando conciencia De lo importante Que esto Conciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!